Bueno, tengo aquí dos poemas de estos que tenéis en las fotocopias que os di. Lo primero que os tengo que decir es que tenéis que dividirlo por sílabas. Vais leyendo la, ta, de, mas, seo. Cuando termina en vocal y empieza en vocal sin alefa, cu, de, ce. Cuando la y suena como i, y el, también hay sin alefa. Ka, mi, no, que, ser, pe, a. Dos vocales abiertas juntas, siempre hay hiato, así que se separan. Cuidado con los hiatos y los diptongos. I, de, bil, men, te, blan, que, a. Otra vez dos vocales abiertas, se separan. Termina en vocal y empieza vocal sin alefa. Sen, tur, via, diptongo. En turbia, como la vocal tónica no es la i ni la u, pues es un diptongo. Y además aquí acaba en vocal y, y, sin alefa. De, sa, pa, re, ce. Y ahora otro poema. Andai, be, i, di, lea tu madre. Si, no, me, que, de, por, pobre. Que, es diptongo. Va a las dos vocales juntas, no se separan. ¿Por qué? Porque la vocal tónica es la e, no es la cerrada. Sin alefa. Bueno. Me tenéis que dividir los versos, que algunos no me lo habéis dividido. Si eso lo pongo en un examen, pongo todo el ejercicio mal. Porque tenéis que partirla, tenéis que poner la sin alefa. Los hiatos se parten, los diptongos van unidos. Bueno, ahora, vais contando y poniendo el numerito que hay de sílabas en cada verso. Ahora voy a explicar la rima. Primero, que la rima se pone con letras, ¿vale? Si el verso es de arte mayor, es decir, de nueve o más sílabas, se ponen las letras en mayúsculas. Y si es ocho o menos, se ponen las letras con minúsculas. Aquí, como veis, son todos de ocho, pues yo he puesto las letras en minúsculas. Las letras se ponen por orden alfabético. Es decir, yo empiezo con la A, cuando ya no hay más rima con la A, paso a la B, luego a la C, a la D, etc. Bien. ¿Cómo se hace lo de la rima? Yo tengo que escoger la última palabra de cada verso y decir, ¿cuál es la vocal tónica? Oscurece. La vocal tónica es la e, que por eso he puesto una flechita. Pues a partir de la vocal tónica yo redondeo hasta el final. Serpea. La vocal tónica es la e, pues yo desde la vocal tónica redondeo. Blanquea. Desde la vocal tónica redondeo. Desaparece. Desde la vocal tónica. Cuidado, no se coge la consonante. La vocal tónica. Y desde la vocal tónica hasta el final. Madre. La vocal tónica es la a, pues abre. Pobre. Vueltas. Redondeo. Torre. Redondeo. Bien. ¿Ahora cómo pongo las letras? Pues yo empiezo por el principio, por el primer verso. Tenemos ece y le pongo la a. ¿Hay más versos que tienen ece? Sí, pues entonces le pongo la a al primero y le pongo la a al que rima igual que él. El segundo verso, ea, ya no es ece, así que paso a la siguiente letra, ya la b. Ea y ea, pues pongo la b a todos los que riman con ea. Este es otro poema. ¿Vale? Aquí tenemos adre. No hay ninguno que rime con adre. Aquí coincide tanto consonante, c, c, como vocal, e, 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 e. Aquí no hay consonante, pero rima. Cuando coinciden tanto vocales como consonante, es rima consonante. Aquí, sin embargo, tenemos a, e, y ya no tengo más a, e, por tanto no le pongo rima porque no rima con ninguno. Le pongo una rayita. O, e, o, e, le pongo la a porque esta, o, e, o, e, rima igual, así que le pongo la a y la a. Y e, a, no hay ninguno, le pongo una rayita también. Esta, como solamente riman las vocales, o, e, o, e, y no riman las consonantes, se llama rima asonante.